Se llama Juan Pitirre, viene de Ciales hasta Aguilarte Montado sobre un potro su rabia viene a contarte Se llama Juan Pitirre, viene de Ciales hasta Aguilarte Montado sobre un potro su rabia viene a contarte Pitirre, voz estilete, pan de tierra clandestina Juan Pitirre, Juan Pitirre, de patria por suerte viva Y por desgracia cautiva, con ella al hombro él llega hasta aquí Y viene su brazo a darnos para liberarnos el porvenir Se llama Juan Pitirre y su rabia sangra también dolor Desde hace mucho tiempo él es consuelo, él es su amor Se llama Juan Pitirre y su rabia sangra también dolor Desde hace mucho tiempo él es consuelo, él es su amor Pitirre, voz estilete, Juan de tierra clandestina Juan Pitirre, Juan Pitirre, de patria por suerte viva Y por desgracia cautiva, con ella al hombro él llega hasta aquí Y viene su brazo a darnos para liberarnos el porvenir Y al oír su voz, no sientes que late el alba en el horizonte Y al oír su voz, la sientes hecha de robles y flamboyanes Quien canta es Juan Pitirre, Juan de la guerra, Juan de la paz Pitirre que crece y crece con la semilla de libertad Quien canta es Juan Pitirre, Juan de la guerra, Juan de la paz Pitirre que crece y crece con la semilla de libertad Y al oír su voz, no sientes que late el alba en el horizonte Y al oír su voz, la sientes hecha de robles y flamboyanes Quien canta es Juan Pitirre, Juan de la guerra, Juan de la paz Pitirre que crece y crece con la semilla de libertad Quien canta es Juan Pitirre, Juan de la guerra, Juan de la paz Pitirre que crece y crece con la semilla de libertad Pitirre, Juan Pitirre Pitirre, Juan Pitirre Juan... Gracias por ver el video.